y se graban en lugares similares a los verdaderos para respetar la privacidad de las personas que otorgan su testimonio en este lugar han vivido varias generaciones y de una u otra manera cada una de ellas ha ido sintiendo el eco de quienes la construyeron por eso no se explica que durante mucho tiempo un ser extraño pulula por los recodos de este lugar sin ninguna explicación es una suerte de espíritu derrante pero según los dueños de turno es tranquilo e inofensivo y quizás haya sido la razón por la cual ha convivido su energía sin ningún problema pero el drama comenzó cuando este espíritu negó la presencia de personas extrañas en esta casa un pequeño de cortos 10 años compañero del hijo del dueño de casa llegó un día y dejó caer casualmente esta pelota de tenis por los escalones de la escalera la que rodó por los pasillos llegó sin pretenderla a los pies de este ser invisible que a partir de ese momento se hizo la promesa de no admitir visitantes en esta casa porque en caso contrario sentirían el horror de su presencia el horror de su presencia y si vemos un momentita es Real IRL asmolta es Real IRL soy La Biblia La Biblia Espero que los acepten bien en un curso, que los integren y que tengan un buen trato con ellos. Chicos, vayan a sentarse porque vamos a empezar con la clase. Bueno, esta clase se va a tratar sobre la teoría de la relatividad de ellos. ¿Así que te gusta andar harto en bicicleta? Sí, vos. Esta historia, desde luego, está inscrita y narrada bajo la perspectiva infantil. Y en estos términos, tenemos que ponderar su relato. Por tanto, cualquier reflexión a este testimonio no puede estar exenta de situarse en el lugar de quienes vivieron esta singular y hasta aterradora experiencia. Este segundo sujeto va a tener una percepción distinta e incluso puede que no vea el mismo objeto. Mira, Einstein dice que se puede viajar al pasado por un agujero de gusanos. Guácala. Mejor mira este libro. Es un libro de brujería. Aquí te dice cómo te puedes contactar con los espíritus. Y entrevistan a gente que se ha contactado con los muertos. ¿Y tú crees en estas cosas? Es que yo nunca lo he hecho, ¿y tú? Tampoco. Cachas aquí siguió un compadre y se comunicó con su mamá muerta el día de su cumpleaños. Un día... Y le ganó el feliz cumpleaños. Igual le di un pedacito de torta. ¡Shh! Disculpe, mamá. Me voy a quedar callado. Pero tú un ruido más y yo llamo al inspector. La amistad entre estos dos niños nació de espontánea. Y con el paso de los días, la similitud de gustos, de cercanía con el colegio y el hecho de que ambos permanecieran solos en casa, ya que sus respectivos padres llegaban tarde del trabajo, los condicionaban a ser causa común en muchas labores. Lo que Rodrigo desconocía era que la particular sinergia que provocaba su amistad con Sebastián lo llevaría a desentrañar una oscura y terrible historia que desde hace mucho tiempo se ocultaba en esta casa. ¡Ven, pasa! ¡Ven, pasa! ¡Ven, pasa! ¿Ven, pasa! ¡Ven, pasa! Abuela Abuelita ¿No viene aquí? No Pero viene seguido Y ahora no está Vamos Es grande Siempre he vivido aquí Sí, aquí Cachamira, parece que vayaste al final de la etapa Me dio sed Pero el refri debe haber algo Trae lo que sea, me lo la quito ¿Y por qué no vay tú? Abajo está la cocina Yo no conozco Yo no soy donde hay que pasar Ah, pero anda tú Yo estoy que termino la etapa Y trae una bebida o un jugo Lavarte arriba del refri a hielo Y otra vez ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? Hice entender que la culpa, si es que había alguna, era suya. Y ese fue el motivo que lo hizo avergonzarse y omitir el episodio. Pero no pudo ocultar su temor. ¿Tanto te demoraste? No encontraba los pasos. No había más jugo. Se me cayó en la escalera. Ya mira, paso esta tapa y te toca, ¿ya? Tengo el jugo. El pequeño Rorigos tampoco comentó lo sucedido en casa de su amigo a sus padres. A decir verdad, en su hogar, como hijo único, es tratado con mucho afecto y cariño. Y es primera vez que alguien, y mucho menos ajeno, le levanta la voz. Y sin duda esa fue la razón por qué le infundió temor la actitud de la abuela. Oye, ¿qué hay que hacer después de clase? No sé. ¿Querés venir para mi casa? Otro día. Ay, te voy a latiar solo en tu casa. Pero ¿y si está tu abuela? ¿Se puede enojar? Nada que veros. Si mi abuelita está todo el día en la cocina. Ni se siente. Acompáñame. Rodrigo sentía con la presencia de Sebastián una gran compañía. Y como claramente negarse a compartir con él, sin una razón poderosa, podría dañar su amistad, venció sus miedos y aceptó venir a la casa. Mira. Mira, te gusta que no se me cae la pelota hasta arriba. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se me cayó. Oye, te quería ir a la mañana. Estaría guay, amor. Ya mira. Pasamos tus cosas, ¿verdad? Ya pasa. Pasamos aquí. La pelota. No importa. Ya mira. Acá arriba está el baño y te voy a buscar la pelota ya. 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 Az, oye. No, no, no. ¿Querés jugar? No juegas tú solo nomás. Ya mira, yo me voy a bañar. Ahí te dejo el pleito en ti. Antes que se saiga la presión voy a bañar. ¿Y me dejáis sola? Con el pleito. Hola, Julita. Hola, Julita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, mi mamá? Bien, bien. Pase. Ah, ¿estás bien? No, estábamos conversando en el patio. Así que mi mamá ha estado bien. Sí, lo único que quería era ir a verle a su casa. Se tranquilizó cuando le dije que usted venía. Ay, qué bueno. Hola, mamita. ¿Cómo estás? Hola, Mecheta. Te estaba esperando. ¿Le traigo un tecito? Ya, Meche. Gracias. Si usted no va a verme, tengo que venir. Yo pues, mamá. La Meche no me deja salir. Pero es cosa de que usted me avise y yo la vengo a buscar. ¿Y has visto a tus hermanos? Sí. El otro día estuvieron en mi casa. Deben tener mucho trabajo porque no vienen a verme. Sí, así es, mamá. Álvaro está con muchas cosas y Matilde tampoco puede salir mientras no llegue Julio. No puede dejar a los niños solos. Espero que cuando me muera, vengan a mi funeral. Ay, mamá. No diga esas cosas ya. Usted sabe que ellos siempre se han preocupado de lo que a usted le pasa. Y le ayudan en lo que pueden. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de afecto. Y tú sabes a qué me refiero, ¿no? Aquí le traje el tecito. Le traje unas galletitas también por si se le antojan. Gracias, Meche. Y a usted le traje su remedio. ¡Ay, otra vez! Sí, ya me los tomé. No, pero estos son los remedios de la presión. Los de la mañana eran otros remedios. Ya, pues. Ya, a tomárselo, ¿ya? ¿Cuándo nos tocan de nuevo en el profe de tenis? El lunes dijo. También dijo que si pasaba cualquier cosa, la llamemos. Igual, si nos vas a paletín con nosotros dos, nomás, pues. De más. Oye. ¿Y cómo te quedas con tu abuela? Con mi abuela. ¿Por qué? No sé. Son gorro que no la pescáis mucho. Nada que ver, pues. Si yo soy su nieto regalón. Lo que pasa es que como ella no va mucho a la casa... Pero hay buena onda. ¿Y abuela de partidier? De mi mamá. Oye, ¿por qué preguntáis tanto eso? No, por nada. Es que mi abuela se me enoja. Pero si son normales las personas, pues mira. Las personas cuando se ponen viejas, se ponen amargas. ¿Y qué hay que hacerlas? No hay que pescarlas. ¿Voy a comer eso? ¿No? ¿Voy? ¿Y qué esperabas? Un poco más de compasión. ¿Compasión? Yo creo que ellos tienen compasión. De más es que están tratando de hacerlo mejor con el poco dinero que tienen. ¿Y tú piensas que llevándola a un hogar de ancianos nos van a ahorrar demasiado? No sé si demasiado, pero algo van a ahorrar. Incluso tú. ¿Qué pasa es que ellos no se quieren dar cuenta que mi mamá está bien dentro de todo? Razona con lógica. Su memoria funciona. Y su enfermedad la tiene controlada. Yo estoy consciente de eso. ¿Pero por qué le tienes tanto susto a las casas de reposo? Te aseguro que en muchas de ellas va a estar mejor que en su propia casa. Ese tema siempre estuvo presente cuando mi mamá era más joven. ¿Presente cómo? Ella siempre nos pidió que nunca la votáramos a un hogar de ancianos. Nos hizo prometer que cumpliríamos ese deseo. Ella quiere morir en su casa. ¿A ese acuerdo llegaron? Sí. Y eso es lo que me molesta. Que se hayan olvidado. Y sobre todo Álvaro. Que estoy segura que él convenció a Matilde. ¿Te preparé un sanguichito? ¿Lo echaste tu mochila? Sí. Ya. Oiga. ¿Me puede dar plata para comprarme una bebidita? ¿Ya te gastaste lo que te dio tu papá? Ay, no me diga nada. Se la hizo durar todo el mes. Ya. Toma. Gracias. Oiga, ¿usted qué hora va a llegar? A la misma hora decía. ¿Por qué? Lo que pasa es que podría haber invitado a mi abuela y para que me cocine unos panqueques. Ya. Sí, pues ella vendría a encantar. Lo que pasa es que la abuelita está media delica de saludadora. Y cuando anda así se pone de mal género. Como irritable. Por eso no la he invitado. Qué malo. Ya bueno, mami, yo me voy. Ya. Apúrese que estamos atrasados. Oye. Cuidado al cruzar la calle y mirar para la izquierda, a la derecha, ¿ya? Ay, sí, ya. Como siempre. Chao, mi amor. Que le vaya muy bien. Te quiero mucho. Igual. Te amo. Siempre. Hemos cooperado a los tres. Por lo tanto, la decisión también va a ser de los tres. Pero ella nunca ha querido sacar a la mamá de la casa. Y su opinión no va a cambiar. Pero si tú estás de acuerdo, somos mayoría. Y ella va a tener que acatar. Para el pequeño Rodrigo, la situación con la abuela era un tema no menor. Con el paso de los días, ni siquiera la amistad con Sebastián compensaba el impacto traumático que significaba para él relacionarse con aquella anciana. Así como le ocultó la dureza de esos pasajes a su amigo y a sus padres, también era muy placerado para guardar en secreto las pesadillas que tenía con su imagen. Oye, sabés que estoy solo. Mis papás fueron al cine y no llegan hasta la noche. ¿Me quería acompañar? ¿Y tu abuela no está? Está enferma, así que viene poco para la casa. Tendría que llamar a mi mamá para decirle que estoy contigo. Bueno, la llamó y pues... ¿Estás seguro que estoy solo? ¿Qué onda, Rodrigo? Y si está mi abuela, bueno, la ignorábamos nomás, pues ya entró. Y llama a tu mamá. ¡Y器官, cheque, queja! ¡Y器官, cheque, queja! Ya, ¿y será ahí tú, ya? Ya. ¿Hay alguien? ¿Abuela? ¿Estamos solos? ¿Vamos? ¿Aló mamá, soy yo? ¿Dónde está? Estoy en la base de CEA ¿Y a qué hora va a llegar? Por eso te estoy llamando Vamos a quedar un ratito Acompañándolo Sus papás fueron al cine ¿Se va a quedar acá? ¿Quién habla? Pensé que me está invitando a guiarnos a dormir Ah, no sé Ya, mi mamá si mañana es sábado Bueno, ya Gracias mamita linda Besitos, chao ¿Y? ¿Te digo permiso? Sí ¿Deja de jugar un rato? Vale Oye, ¿y quería algo para comer? Bueno Ya voy a ir por una cocina Bueno, ya voy a ir por una cocina ¿Cuál es el día? Sí ¿Cuál es el día? Sí ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? Bueno, ya voy a ir por una cocina Me dio sueño Sé que parece que mis papás Pasaron para otro lado ¿Cuál es mi gana? ¿Cómo era usted? ¿Tú pisas al frente? Ya, chau Chau ¡Ah, espera, espera! Ando a buscar la lenteña que está en el cajón Para encontrar el pelabón y la sonda y la lápula ¡Chau, chau! ¡Ah, no, buen tipo! Rodrigo Rodrigo fue vencido por el sueño tempranamente Y a la certeza de que estaban solos Aceptó ir a dormir a la pieza de enfrente Pero este es el momento donde su mente infantil Fue invadida por el miedo y la inseguridad Sumido en una crisis de pánico el pequeño Rodrigo Fue socorrido por su amigo Aquella visión de la abuela recostada a la que sería su cama Terminó por demonizar la imagen de aquella anciana Tú debiste haberlo acompañado a la pieza, pues, hijo Toma, toma la checita Pero mamá Si yo le paso una linterna Mi amor, lo que tú viste Es producto de tu imaginación Ella estaba ahí Rodrigo, ahí no había nadie Dice que vio a la abuela y la abuela ni siquiera ha venido Si eso es verdad La abuela no ha venido porque la abuela está enferma No, Rodrigo, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Vamos a subir a la pieza Para que tú veas que ahí no hay nadie No Quiero irme a mi casa No te preocupes, yo llamé a tu mamá Así que ella le va a estar por llegar Eso, tómese la leche, se lo va a hacer bien Te puedo asegurar Que es un lugar bueno y decente Yo también lo conocí Hay enfermeras y se nota que se preocupan de las personas No tienen nada que decirme Ustedes saben cuál es mi opinión Y no la voy a cambiar por lo que ustedes me están diciendo Está bien Pero queremos que acates la decisión de la mayoría Por eso te estamos hablando del lugar donde pensamos debemos llevarla ¿Y si me opongo? ¿Qué sucede? Julia, estoy segura Que ahí van a darle a mi mamá el trato que se merece No me han contestado Si me opongo a que la lleven a ese lugar ¿Qué va a suceder? Estuvimos conversando con la Matilde Si tú no acatas nuestra decisión Con la cual todos ahorramos Hasta aquí no más llegamos ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Hasta aquí no más llegamos Que tú te quedas a cargo De nuestra madre A nosotros no nos alcanza No por lo menos para solventar todos los gastos ¿Qué significa la mantención de ella en su casa? Ustedes no saben lo que significa para ella dejar la casa de toda su vida ¿No se acuerdan cuando nos pidió a los tres que nunca la sacáramos de ahí? ¿Y que su único deseo era morir en su casa? Esos Son sentimientos baratos Todas las madres cuando son jóvenes piensan de la misma manera Es más Yo creo que ni siquiera se acuerda de eso Yo no comparto esa Esa decisión y No quiero estar presente cuando se lo compre Yo se lo digo ¿Cuál es el problema? Con aquella experiencia Rodrigo estaba absolutamente choqueado Sobre todo entendiendo racionalmente que lo sucedido Habría sido obra de su imaginación En otras palabras El problema con aquellas visiones No estaba en la casa Sino En él Cuando los padres de Rodrigo se enteraron Decidieron ayudarlo pidiendo obra para el psicólogo Desde luego atribuyeron aquellas visiones A su calidad de alumno nuevo Con dificultades para relacionarse con sus compañeros Como evidencia de eso Era que el único amigo que poseía Era Sebastián Pues es que la profecia fue el chancho Mucha materia, mucha materia Podríamos estudiar juntos Tú decir No es mala idea Lo único malo es que esta noche hay fiesta en mi casa ¿Fiesta? Celebran un cumpleaños ¿Y cómo lo vamos a hacer para estudiar? Bueno, estudiamos antes ¿Y tú te quedas ahí para comer, pues? No sé, por mi parte prefiero estudiar solo Pero Rodrigo, pues Si tú sabés que yo sé más que tú en esta materia O sea, yo te puedo ayudar, pues ¿O te querís sacar un rojo? Vamos para mi casa, pues Sebastián tenía especial afecto por Rodrigo Y desde luego a menudo lo ayudaba en sus obligaciones escolares Razón suficiente para que Ante esta posibilidad de estudiar Que lo beneficiaba directamente No se negara Regañadientes Y en razón que había más personas en la casa Debido a la fiesta Una vez más Fue víctima de los argumentos de su amigo Y aceptó Recuerda que entuvo hombre Ya, si no voy a terminar Pero si no te falta nada Dejame verlo, terminé después Ya, mira, si te entiendes No, no, no Si desorden Ya Por fin Ya, me pongo, ángel Ya, niña, terminaron de hacer la tarea Sí, mamá Qué bueno, porque están tus primos esperando ¿Están todos? Sí, todos ¿Están todos? 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 Señora Raquel Señora Raquel Señora Raquel ¿Su hijo la viene a ver? ¿Su hijo la viene a ver? Dile Dile que pase Ya, ya, ya Ya, ya Haciendo la verdad Hola Hijo que gusto verte Quiero llegar antes Pero me cuesta mucho salir de la oficina ¿Pasó algo mal? No ¿Por qué? Bueno, porque cuando viene a esta hora es porque tiene que decirme algo O me equivoco No, no se equivoca Quería hablar unas palabritas con usted ¿Quieres tomar algo? No, mamá Gracias Bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que vengo a decirle es un acuerdo en conjunto con todos sus hijos Mi cumpleaños ya pasó No, en serio Lo pensamos bien Y a pesar de que el acuerdo no fue unánime Primo la mayoría ¿Qué hice esta vez? Mamá Usted sabe todo lo que cuesta mantener esta casa Por supuesto Bueno, sacamos cuentas Y resolvimos que con menos dinero Usted puede recibir una mejor y oportuna atención ¿De qué hablas? Le hemos estado buscando una casa de atención al adulto mayor Mamá, lo conocimos Y es un lugar precioso Hay enfermeras Hay gente de su edad Va a poder hacer nuevas amistades Y nosotros Podremos ir a visitarla todos los fines de semana Esto es idea tuya, Álvaro Lo que tú quieres es quedarte con esta casa, ¿verdad? Mamá, ¿cómo se le ocurre? Ándate Ándate Mamá Ándate, te dice Mamá, allá va a estar mucho mejor que acá Ándate, por favor, ándate Don Álvaro Quiero que le dé sus remedios Sí, la vigile bien Porque está un poco alterada ¿Qué pasó? Problemas familiares No sé si alguna de mis hermanas le dijo que preparara sus cosas ¿Mis cosas? Sí, sus cosas Mi mamá se va a ir a una casa de reposo Y vamos a prescindir de sus servicios Yo sé que a ella le gustaría quedarse en su casa ¿Sabe usted lo que cuesta mantenerla a ella en esta casa? Seguramente mucho Pero esta es su casa Y ella se hizo una promesa a sí misma de morir aquí Mire, no creo que sea correcto seguir esta discusión con usted Nosotros somos los que la mantenemos Y ya tomamos una decisión ¿No? Mira, chiquillo Ahora vamos a guardar silencio, ¿ya? Cuando baje la abuelita vamos a aplaudir todos juntos Y cuando prendamos la velita le vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿ya? Pero ahora, ¡sí, silencio! ¿Y este que era el cumpleaños de tu abuela? Si te hubiera dicho no hubiera venido Oye, ustedes no me están muy bien tampoco Yo voy a ir a buscar la fecha a mi amor Y voy a decir que bajen a la abuelita, ¿ya? Oigan, oigan Pero es fácil, por favor, que no sé Porque ella no sabe que estamos aquí Ya, ya Permiso, niña Ya, venimos a tomar el comedor Que va a bajar en la abuela Y no creo que vayan a ver ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué te ofrecí de esa? ¿Qué? ¿Qué te lo dijiste? Quiero ir a mi casa Pero si no te va a pasar nada ¿No? Además que cuando conozcale a la abuela Te vais a dar cuenta que es súper sin falta ¿No? Venga, venga Ya estamos listos Vamos a buscar a la abuelita ¿Quién va a ser mi abuela? ¿Y ella es tu abuela? ¿Verdad que la conocí ahí? ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos salir! ¡Cumpleaños, mamita! ¡Que los cumplan feliz! ¡Bravo! 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 Ven, niña, no se queden aquí Oye, Seba, viene a compartir con tu espino Ella no era la persona que vi Te estoy diciendo que no tengo otra abuela Entonces, ¿quién era? Ah, yo creo, yo creo que te estoy teniendo a uscire Seba, venga por la puerta ¡Llamami! Hasta ese instante, Rodrigo estaba plenamente seguro Que la abuelo, que la abuela de Sebastián No era la persona que él había visto en la casa Ante esa problemática que le trastocaba a su mente de niño Sintió la urgencia de buscar una explicación De modo de no sentir que se estaba volviendo loco ¡Espera de que se estaba volviendo loco! La abuela de Sebastián La abuela de Sebastián Como un zanámbulo despojado de sus temores y miedos Rodrigo se enfrentó a la habitación donde vio a la anciana por última vez con la certeza que en el interior del baúl que allí existía encontraría, a lo menos, alguna pista de este macabro puzzle Luego de aquella noche de fiesta en casa de Sebastián Rodrigo faltó a clases y a la prueba para la cual se habían preparado Este niño intuía que su amigo estaba en problemas y por eso apenas terminó su jornada escolar acudió Raúl a encontrarse con él Rodrigo lo habría llamado para una cita importante donde le contaría no sólo lo fuerte de la experiencia que había vivido su casa sino todo lo que habría descubierto Para este efecto lo esperó la iglesia cercana al colegio Me asustó mucho cuando me llamaste No fuiste a ver la prueba No pude estudiar ¿Le contaste a tus papás? No ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás acá? Anoche, cuando me quedé solo en la cocina fui al dormitorio ¿Dónde la vi? ¿Subiste? ¿Y para qué? No sé por qué ¿La viste de nuevo? No, pero abrí el baúl y saqué una foto hasta que la encontré ¿De qué estáis hablando? ¿Esta? ¿La conoces? Es la primera vez que la veo Pero este se parece a mi abuelo Álvaro Ella era tu bisabuela Tú no la alcanzaste a conocer Él es la mamá del abuelo Álvaro Sí Mira Él está ahí también Y ellas son sus hermanas Supongo Sí, ellas deben ser las tías de tu papá Matilda y Julia ¿Y si ellos están muertos pueden aparecer? No ¿Por qué dices eso? Por nada Claro que que ahora que yo me acuerdo hay una historia muy extraña que se cuenta sobre ella ¿De mi abuela? No De tu bisabuela Dicen que tu abuelo Álvaro no no cumplió el compromiso ¿Qué compromiso? Es que ella quería morirse en su casa esta ¿Qué? 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 Gracias.